Y en esto nosotros nos sumamos a decir que efectivamente la violencia contra la mujer es inaceptable, es inexcusable y es intolerable. Lo que nos indica es que tenemos que seguir haciendo mucho más esfuerzos para que esos números lleguen a convertirse en lo que dice la campaña. Ni una más, ni una sola mujer más víctima de la violencia. No digamos de la máxima expresión de la violencia que son los femicidios y además con la crueldad con la que hemos visto varios de estos femicidios. Pero también estamos trabajando, le hemos exigido al ministro de Gobernación, hemos coordinado con el Ministerio Público, hemos coordinado y la comisionada presidencial contra el femicidio ha hecho un gran trabajo en esta lucha. Nosotros le podemos decir hoy al secretario de Naciones Unidas y le podemos decir a la expresidenta Michelle Bachelet que Guatemala está por supuesto comprometida con la campaña que se está haciendo a nivel mundial en contra de la violencia que sufren hoy las mujeres. Y esto lo digo en nombre del presidente y lo digo también en nombre de la vicepresidenta que es una mujer. No sumamos ni una más. Muchas gracias. Bendiciones.